Muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Oigan, yo aquí les voy a mostrar mi súper tiradero. Hoy son dos días después de Navidad y pues en casa no se hizo nada en esos días que estuvimos de Navidad. Desayunamos, lavábamos los trastes y nos íbamos. Entonces pues así estuvimos. Así que ahorita pues vean cuánta ropa tengo. El día de ayer llovió todo el día, entonces pues no pude lavar nada. Y bueno, antes de Navidad lavé esta ropa y desde entonces está ahí esperando a ver a qué hora me dan ganas para ir a doblarla. Y pues tengo que hacerlo. Mi cama, tengo aquí un montón de jeans, un montón de ropa oscura, un montón de ropa de color, un poquitito de ropa blanca. Acá tengo el bote de la ropa sucia lleno, lleno de ropa interior. Y aquí tengo pues todo lo calientito, suéteres, pijamas y eso. Está bien choncho esto, este montón, entonces lo voy a tener que dividir en dos. Voy a separar los suéteres y chamarras de las pijamas y todo eso calientito porque va a estar bien pesado y la lavadora no va a poder con él. Bueno, ¿y por qué les digo esto? Porque quiero enseñarles cómo está mi casa ahorita porque hay un desastre, 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 desastre. Vámonos a este lado, vean. Allá los niños están de vacaciones, entonces pues están haciendo regadero. Acá tengo los sillones, también las fundas, vean, ya están sucias, muy sucias. Como no me va a alcanzar el patio para atender la ropa, esto no lo voy a hacer hoy. Nada más los voy a acomodar y ya. Allá los niños pues ya están organizando su cuarto. Y ahorita que terminen pues ya, se van a poner a barrer. Ahora ven, de ahí se ve abajo de la cama, casi no tienen basura porque luego ahí está atascado de basura, pero ahora no. Entonces pues ahorita se van a poner a seguir recogiendo su cuarto. Y acá tengo yo lo del desayuno. Les digo que ya es tarde, ya son tardes, son las 12.40 y nosotros no hemos hecho esto. Hoy nos levantamos bien tarde muchachas. Pero son vacaciones, entonces hay que aprovechar, hay que aprovechar porque luego ya viene la corredera otra vez. Entonces vamos a limpiar la cocina también. El día de ayer lavé la estufa en la noche. Ya ven que yo siempre la limpio en la noche. Siempre en la noche queda bien limpio esta cocina. Pero ahorita sube haciendo unos huevitas estrellados y se me tiró el aceite. Y vean cómo está. Si se ve, creo que si se ve. Aquí da toda la luz. A ver, déjenla levantando un poquito. Vean, ahí se ve todo el aceite que se me tiró y se quemó. Entonces tengo que limpiarla súper bien. Hay que hacer la comida, lavar poquitos trastes de ahorita del desayuno, recoger esos trastes limpios. Y bueno, pues así es como se ve la casa, chicas, ahorita. De acá no se ve tan sucia, pero de mi cuarto, ay no, qué barbaridad. Está horrible, horrible. Entonces ya voy a empezar a meter la ropa a lavar para que mientras yo hago otra actividad, pues esté lavando. Y luego adentro de la lavadora tengo la ropa de cama de la cama de Maite también que está sucia. Entonces eso lo voy a sacar y lo voy a dejar hasta mañana o pasado mañana cuando termine de lavar toda esta ropa. Porque vean, hay muchísima ropa sucia. Entonces pues vamos a empezar con esto, muchachos. ¡Suscríbete al canal! 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 Los niños estuvieron ahí jugando con el confeti Y pues la ropa llegó llena de confeti Me falta barrer Pero... Ahorita ya me voy a poner a hacer la comida Voy a tratar de hacer Unos tortitas de Brócoli Voy a sacar este Brócoli que tengo aquí Congelado Es poquito pero con ese me va a servir Voy a sacar un pedacito de queso Yo creo que lo voy a hacer con un arroz Y voy a sacar las papas Tengo tres papas Miren, tengo ahorita un montón de toparcitas De poquitas comidas que tenemos Y esto es un poquito de... Ay, ¿cómo se llama? Jericaya No Ay, no me acuerdo el nombre Me dio mi mamá Hicieron ahora en Navidad Y... Voy a comer ahorita poquito Se me antojó Lo hizo mi papá Es pan Como con este... Dulce de canela Con un clavo Y... Este... ¿Cómo se llama? Guayaba Entonces... Sabe como a buñuelo Sabe como a buñuelo Se me olvida ahorita el nombre Pero voy a comer poquito Mientras se está cociendo esto Oigan, ni siquiera me he apurado a hacer Ay, miren Así quedó acomodada Perdón, la despensa Que les enseñé ¿Se acuerdan? Vean, así está Así dejo acomodada yo mi despensa Al ratito voy a hacer Ya con estas guayabas Un ponche Aquí tengo unas tejocotas Caña Me falta... Ciruela pasa Pero ni modo Va a ser lo único que me va a faltar Y pues si miren Así es como se ve en mi refrigerador En la parte de abajo Es esto Ah, de veras Voy a hacerlo con ensalada y arroz Aquí tengo mucha lechuga Entonces voy a usarla Porque me va a volver a llegar lechuga Entonces hay que utilizarla Y aquí se ve bonito Pero acá no Bueno, ni modo Así pasan las cosas Y ya se me van a terminar Las leches Vean Ya se me van a terminar Nada más quedan deslactosadas También las voy a acomodar Porque también se ve ahí desastroso Pues una vez Acá, nada más acá Déjenme acomodar esto por acá Así, miren Yo creo que estas las voy a acostar Porque si no se van a caer Así Se ve ordenado Ordenado Y acá X Entonces pues vamos a probarnos A hacer la comida Muchachas Ya saqué lo que tengo que sacar ¿Qué pasa chaparrito? Voy a poner a cocer las papas Voy a poner a cocer también Los brócolis Y este pues nada más Lo saqué para que se suavice Es que está congelado Vean Es el queso que me trae mi esposo El que usamos para quesadillas Pero pues como ya les había dicho Yo lo congelo Para que Para que este Me dure más tiempo Y ya cuando lo voy a usar Lo saco Entonces voy a poner a cocer Esto de aquí Déjenme lo traigo una vez Acá Ah, miren La estufa La cocina también Ya la limpie Ya quedó todo bien limpiecito Sin trastes Bueno, un traste Porque los niños Estaban comiendo cacahuates Y vinieron y me dejaron este ahí Pero pues ya quedaron Los del desayuno Y todo Todo está bien limpio Incluso la ve La parte de De aquí De la tapadera De la hornilla O como se llama Ay, no me acuerdo Del quemador Y acá está Vean Ya se le quitó Todo el aceite Que tenía ahí quemado Le quedó ahí Como medio poquito manchado Pero Pues por lo menos Ya está limpio Y bueno Ya me voy a poner a cocer esto También quiero arreglar Aquí abajo muchachas Porque ya tengo un reverendo desastre Pues es la zona que más se utiliza Aquí en la casa La cocina Seguramente también en sus casas Y es la que más se desordena Aunque Aunque uno quiere tenerlo ordenado Pues a veces no es posible Oigan y vean No les había enseñado Que compré unas Aspas Para mi licuadora Compré estas Fuimos al tianguis Y me encontré una señora Que vendía cosas para el licuador Y le pregunté Y me dijo que si tenía Para este Black & Decker Entonces todavía no se las cambio Yo creo que Ah pues si voy a utilizarla Hoy Entonces yo creo que Hoy se la voy a cambiar Mientras lo voy a seguir Teniendo acá Y bueno Vean Déjenles Les enseño Cómo está ahorita Mi Cocina Bueno la parte de abajo Acomodado No sé si logren ver Aquí tengo las tapaderas Esto es para los sartenes Creo O los platos Para los platos Pero yo tengo estas tapaderas Pues se me hace más Más fácil agarrarlas así De este lado Tengo los sartenes Ustedes dígan Me como acomodan Toda esta parte De sus cocinas Porque A mí cada rato Se me desacomoda Vean Aquí tengo mi licuadora Tiene conmigo 12 Como 13 años Y vean Está toda manchada No está sucia Está como manchada Como raspada Como gastada Vean Ya no se le quita Nada Nada Porque es mancha Aquí tiene un raspón Acá tiene otro raspón Y ya está bien viejita Se me ha descompuesto Varias veces Y Pues la llevamos A que lo arregle Pero salió Bien Bien buena Bien viejita Pero bien buena Y bueno Acá tengo Vean Mis ollas De este lado Tengo mis casuelas Bueno La olla express Y eso es lo que voy a sacar Ahorita Justo para eso Me las traje Para enseñarles Y ni les estoy enseñando Nada Y Esta Para coser La pata Una más chiquita Déjenme ver Donde está La chiquita Esta está Acá atrás Se cabe Sí se cabe En esta Entonces Vamos a empezar A coser Y bueno Aquí están Los garrafones Del agua Y tengo Dos garrafones Y acá abajo Tengo otro chiquito Vamos a empezar Muchachas Porque si no Porque si no Vamos a dar tiempo Y ya está Dicimos Este Broccoli Este Este Broccoli Si lo voy a coser Bien Porque Necesita Estar Bien Triturado Ahí está Está rico Pruebalo Pero no le metas la mano No le metas la mano Justamente No me ya le iba a meter Estar Por eso te dije Voy a partir Las papas Para que se cosan Más rápido Porque si no Van a tardar Muchísimo ¿Sabes cómo Puedes caer Ajá Sabe Buñuelito Ay No me vas a ver ¿Qué vamos a comer? Con unas cositas Debole Me gusta el broccoli Es más delicioso Que te vas a poner Toda tu vida En toda tu vida Y Una vez Le voy a poner La sal Y ahora sí A coser Me gusta Esa lechuga Teorifona Y Con esto Vamos a Usarlo Como de ensalada Teorifona 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 ¡Gracias! 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 Miren aquí ya tengo la papa aplastadita y ya el brócoli también. Entonces ya los voy a empezar a mezclar todo y ahorita lo voy a revisar como quedó de sal y le voy a poner un huevito para que se mezcle todo porque la papa pues si se queda así y se pega. Pero el brócoli no. Entonces hay que ponerle un huevito o dos ya vemos cuánto necesita para ya empezar a hacer las tortitas. ¡Gracias! 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 ranchero, unos cacahuates que quisieron los niños, ciruela pasa para el ponche y que más, una crema, una crema fue la que compré, y bueno muchachos pues, ahorita y pues ahorita la cocina está limpia, nada más por esto que puse, y los trastes que tengo ahí sucios, ahorita los voy a lavar el día de hoy nos pusimos a desayunar ya bien tarde como saben es vacaciones y pues estamos aprovechando y pues hicimos unos, como se llaman hot cakes, de los de avena ya se los he enseñado, bien chicos que quedan entonces eso fue lo que desayunamos por acá ya recogimos lo que es la sala, los niños, su cuarto no pueden atender esa cama, andenles y recojan ese cuarto rápido y vean esta es la ropa que lavé del día de ayer vean, todo, todo lo de ahí ahorita voy a quitarle los ganchos porque lavé las sábanas que les enseñé las sábanas y el dredón de ayer ya está ahorita, entonces ya lo voy a sacar y me voy a poner a lavar todo esto que me quedó pendiente del día de ayer más pues lo que salió del día de hoy no vean esto más lo que salió del día de hoy entonces pues sí muchachos es lo que vamos a hacer hoy miren muchachos ya le bajé bastante a la ropa ya estaba bien lleno y ya nada más me quedaron toallas que voy a lavar mañana la ropa que salió del día de hoy y esta cobijita entonces ya esto lo voy a hacer hasta el día de mañana porque pues ahorita ya se hizo de noche estoy lavando ya por último lo de ropa blanca para que se seque y mañana doblarlos y ahorita ya me voy a poner a doblar también toda esta ropa que salió de la que se lavó del día de ayer que salió del día de ayer y Gracias por ver el video.